Esas palmas que empiezan para decir que esto es Córdoba, que esto es la Mona Jiménez, que esto es Busca Busca, Busca Vida. No, 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 por arriba las palmitas, vamos. Gracias de todo corazón, gracias, muchísimas gracias por compartir este día junto a nosotros. Y feliz Navidad para todos, que es lo más importante. Amor, felicidad, dinero, laburo, trabajo, trabajo para todos, ¿sí? Felicidades, gracias por la Pato. Pato, cóntale, gracias. Arriba las palmitas, vamos que nos vamos, vamos que nos vamos. No, nos vamos a cambiar de ropa, digo. Vamos que nos vamos, después volvemos con... ¡Ey! ¡Ey! ¡Arriba las palmitas, vamos! ¡Busca Vida! ¡Ey! Para los voces, para los valores, ¡eh! ¡Para Luqui, para Luqui, para Mariano y para Santiago! Después de haber recorrido tantos caminos en la vida, sabe que más de verano, una sola colombina. Cada uno tiene una meta, cantando sin su destino. Este tipo de trabajo duro, no tiene puerto seguro. Busca, 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 busca Vida. Todos somos busca, busca Vida. Sin diferencia de estatus, sin pretender morarando, con tanto y padre en la busca, todo a todo, mano a mano. Y así pasando la vida, con tanta ruta distinta, que los hombres y mujeres que llegarán algún día, ¡eh! Busca, 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 busca Vida. Todos somos busca, busca Vida. Busca, busca, busca Vida. Ya sé que busca y se anima. Quiere crecer. Hasta la cerca de la cima. Usted también. Que en la vida no confía. Debe tener fe y esperanza en la vida. ¡Ey! ¡Oh sí! Perú. Levantando la manito. ¡A ver, a ver! Busca, 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 busca Vida. Todos somos busca. Todos somos busca, busca Vida. Busca, busca. Busca, busca, busca Vida. Todos somos busca, busca Vida. Todos somos busca, busca Vida. Yo también, tú también, él también, si al final, sí, somos buscadillas Yo también, tú también, él también, si al final, somos buscadillas ¡Adiós! 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 Sin diferencia de estatus, sin prender del coronalto, brindos y pobres la buscan Codo a codos, mano a mano, y dos pasándola vida Con tantas rutas distintas de copones y mujeres que llegarán algún día Busca, 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 busca vida Todos somos busca, busca, busca vida Busca, busca, busca vida Todos somos busca, busca vida Puedes saber que aquel que busca y se anima Quiere crecer hasta abrazarse a la cima Usted también Que en la vida no confía, que no tener fe y esperanza en la vida Busca, 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 busca vida Busca, busca, busca vida Busca, busca, busca vida Todos somos busca, busca vida Yo también, tú también, él también, si al final Sí, somos busca vida Yo también, tú también, él también, si al final Sí, somos busca vida Para Cari Perfecto, así Para el papi, para ahí Para Silvia, para Carola Música, vida Sí, claro que sí El nuevo éxito de La Mona Que esta noche comienza a girar En todos los escenarios de Córdoba Y el país Dice